Ya no me importa ni el jangueo, ni las discos, ni las shorty que me llaman Antes podía amanecer con cualquiera a costa de mi cama Tengo millones de mensajes de personas diciéndome que me aman Hay historias de mujeres en el insta pero nunca me llenaban La historia que quiero es contigo Amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos Por tu boca hay que respiro La historia que quiero es contigo Amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos Por tu boca hay que respiro Ya me está faltando el aliento Dime dónde está Que se me acaba el tiempo pa' irte a buscar Necesito besarte pa' poder respirar Te juro esta cabrón se siente como fumar Cuando la gente nos pregunta si enten la presión Y agarrarte a ti la mano a mí me da emoción Y ya no soy un bandido a dos con discreción Las pelis de romance ya no es de acción Cuando la gente nos pregunta si enten la presión Y agarrarte a ti la mano a mí me da emoción Y ya no soy un bandido a dos con discreción Las pelis de romance ya no es de acción La historia que quiero es contigo Amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos Por tu boca hay que respiro La historia que quiero es contigo Amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos Por tu boca hay que respiro Te he tratado de llamar pero no te consigo Tú no tienes que calentarte sola Sabes que es más rico si lo haces conmigo Entonces dime por qué te guarda yo esperando que salga Si te pones de espalda conmigo no te tarda Toda la noche despierta nos ponemos alarma Si te sigues tardando voy perdiendo la calma Cuando la gente nos pregunta si enten la presión Y agarrarte a ti la mano a mí me da emoción Y ya no soy un bandido a dos con discreción Las pelis de romance ya no es de acción La historia que quiero es contigo Amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos Por tu boca hay que respiro La historia que quiero es contigo Amaneciendo conmigo, sintiéndote los latidos Por tu boca hay que respiro No, 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 no No, 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 no No, 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 no